Bienvenidos personas de todas las nacionalidades, grandes y pequeños. España os saluda de todo corazón. Hola y bienvenidos a todas las nacionalidades, todas las personas grandes y pequeñas. España les saluda de todo corazón. Esta India me la ha traído Cristóbal Colón, la ha traído de Hispanoamérica, de Costa Rica, con un barco velero en un viaje muy largo. Por cierto, yo soy Isabel la Católica, reina de Castilla y de León, de España. Y el oro de las Incas también me la ha traído Cristóbal. Así era nuestra historia hace cientos de años, cuando todavía no teníamos claro que el principio de divide e impera no es el más humano. Pero hoy los españoles queremos mejorar nuestro trabajo. Hoy en día estamos juntos, hombro en hombro, los conquistadores y los conquistados, pues nos necesitamos mutuamente. Pero hoy en día queremos que la España es diferente. Hoy en día estamos aquí, lado a lado, los conquistadores y los conquistadores, porque necesitamos un nuevo mundo. Nosotros, seres humanos, la corona de la creación, el material más valioso sobre la tierra, podemos edificar conjuntamente un nuevo mundo en lugar de simplemente conquistarlo. Nos damos la mano unos a otros y formaremos una cadena. No nos vamos a dejar dividir nuevamente y nos ayudamos mutuamente. No luchamos contra molinos de viento, sino que damos un paso adelante, plantando cara al nuevo conquistador, al dragón y sus sirvientes, pues su final ha sido decidido. Nos queremos, queremos, libros, alek. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es la historia de dos testigos Don Quijote y Sancho Panza Uno con un caballo blanco Empuñando su lanza larga Sancho con su burrito gris Con la espada en la mano Sancho con su burrito gris Con la espada en la mano Marchan, marchan dos testigos Don Quijote y Sancho Panza Combaten al gran dragón No contra molinos de vientos Valerosos los dos testigos Construyen un nuevo mundo La historia que viene acaba Fue predicho al final El viejo dragón capitula El orden divino es reconstituido En la alta historia de dos testigos Don Quijote y Sancho Panza Marchan, marchan dos testigos Don Quijote y Sancho Panza Compaten al gran dragón No contra molinos de vientos Valerosos los dos testigos Amorinos de viento Faderosos los dos testigos Construyen un nuevo mundo Faderosos los dos testigos Construyen un nuevo mundo ¡Bang of�idos! ¡Y por aquí el demonios! ¡Vamos, vamos! Marchan, marchan los testigos, Don Quipote y Sancho Panza, combaten al gran dragón, no contra molinos abiertos, valerosos nuestros testigos, construyen un nuevo mundo, valerosos nuestros testigos, construyen un nuevo mundo. ¡Olé! En nombre de todos los brasileños quiero saludar a todos ustedes con todo mi corazón. En nombre de todos los brasileños quiero saludar a todos ustedes. Nos brasileños amamos y apreciamos mucho la unión, la paz, la libertad, la justicia y el amor. Nos brasileños amamos y apreciamos mucho la unión, la paz, la libertad, la justicia y la amor. Aunque tengamos diferencias sociales, violencia y sufrimiento, nos deseamos mucho la justicia. Nos sabemos también que la paz y la lucha por la justicia no pueden ser conquistadas de forma individual. Por eso deseamos mucho trabajar con ustedes. Por eso deseamos mucho trabajar con ustedes. Porque nosotros hemos entendido que nos necesitamos. Nos queremos no solamente ofrecer al mundo músicas bonitas, no solo de la música, maravillosas, maravillosas, o mejores atletas, o los mejores atletas, o los mejores atletas, pero queremos ofrecer amor y apoyo donde haya necesidad, sino amor y apoyo donde haya necesidad. En agradecimiento nos colocamos a vuestra disposición. En voller dankbarkeit stehen wir euch zur Verfügung. O Brasil ama as nações. Brasilien liebt die nationen. Mucho obrigado. Vielen Dank. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Medio Ciencias, tu eres tan Y el cielo me llamo a mi Coraz bliżej Ciebie voy Te lo pago Chociaż Casi Trzeba iść Pod prąd Sufom Z tobą Przejdę dziś Po te body Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. en relación con la amistad y la relación. Necesitamos a un intercambio. Y deseamos a un intercambio de vida. Y deseamos a un intercambio de vida. Pero no solo a Poles. Y deseamos a un intercambio. Y deseamos a un intercambio de todas las naciones de la tierra. Porque nos hemos conocido, que como los rusos somos una familia. Que somos una familia como humanidad. ¡Hola! Hola! Hola, 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 hola hola, hola hola, 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 hol Kaldri vetrar notu há, verður martaneini, verður martaneini, fyrrendagur fagur rann, fredin efi dregur hann, undan stórum steini, undan stórum steini. Kaldri hann, 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 hann. Allt er brós í húti vorr, ekkert fæstve ströndum vorr, svengt er mett í mína, svengt er mett í vína. ¡Han! 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 Ásér kummi y vi sér, einni brindi kokkin ver, laufúr fjallagjótum, laufúr fjallagjótum. Ítur yfir byggð og bú, á bæjum fyrren vakna hjú, veifar vengjum skjótum, veifar vengjum skjótum. Sálaður á síðu lár, sautur feitur galvi hjá, fyrrum brára velli, fyrrum brára velli. Krúk, krúk, nafnar komi hér, krúk, krúk, við á spúðinni, kásað köldu svelli, kásað köldu svelli. Krúk, 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 kr Vi erum komin úr landi náttmyrkvana til a fænir ykkur fagme a balskof ljósins. Vi erist a dás de um land der dunklen vindtaki kommen um euch die frue bótshaft des lichtes zu bringin. Ú landi fjármála kreppana en a miklu fjármála kreppu færuv ykkur bótskapin a það er sætla, a gefa en a figgja. Und aus dem Land der großen Finanzkrisen geben wir euch die Botschaft, dass es gyseliger ist zu geben als zu nehmen. Vi erist a dás gyníkul, vi erist hört nes dás. Wir lieben euch und wir brauchen euch.